El sol artificial más grande del mundo es 10.000 veces más intenso que la luz solar natural. Y Alemania acaba de encenderlo. Comenzamos. Comenzamos. La planta de energía natural de la Tierra, el sol, baña el planeta con más de la energía verde suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades energéticas. Aunque hemos logrado aprovechar parte de ella a través de paneles solares, la mayor parte de su potencial permanece sin explotar. Encontrar nuevas maneras de captar más de esta energía sostenible y limitada ha resultado ser complicado dado que el sol no funciona por la noche. A menudo se esconde detrás de las nubes y en algunas zonas del mundo desaparece por meses. Ahora, científicos e ingenieros del Centro Espacial Alemán DLR de Julich han construido un sustituto más fiable y controlable para permitir a los investigadores descubrir nuevas formas de captar la energía solar. Llamado Sin Light, el sol artificial más grande del mundo, que cuesta 3,5 millones de euros, es una estructura de alambre de 45 pies de alto y 52 pies de ancho hecha de 149 lámparas de xenón de 7 kilobytes. Cuando se enfocan en un solo área, las lámparas pueden producir temperaturas de hasta 5.400 grados Fahrenheit, o sea, unos 3.000 grados Celsius, y generar 320 kilobytes. O para que nos entendamos mejor, 10.000 veces la radiación solar experimentada en la Tierra. El intenso calor es suficiente para vaporizar a los seres humanos en su vecindad, por lo que el sol de tres pisos, hecho por el hombre, que funciona como un reflector parabólico hacia atrás, se aloja dentro de una cámara de radiación protectora. Sin Light, que se dio a conocer el 23 de marzo de 2017, se utilizará para ayudar a los investigadores a encontrar nuevas formas de utilizar la energía abundante del sol para dividir el agua en sus dos componentes, el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno es considerado el combustible del futuro, porque cuando se quema libera agua, en vez de emisiones de carbono, y no contribuye al calentamiento global. Los científicos esperan que el gas pueda algún día ser usado para todo, desde aviones a autos. Desafortunadamente, los métodos actuales de aislar el gas implican la quema de combustibles fósiles nocivos o electrolisis, que necesita cantidades significativas de electricidad. Ambas técnicas son costosas e insostenibles. Necesitábamos miles de millones de toneladas de hidrógeno si queríamos conducir con combustible libre de CO2. El cambio climático se está acelerando y, por lo tanto, necesitamos acelerar la innovación, dijo Bernard Hosnitt, director de investigación del DLR. El funcionamiento del sol artificial no es barato, ya que consume la cantidad de electricidad utilizada por un promedio de cuatro personas por casa anualmente en solo cuatro horas. Sin embargo, Hosnitt confía en que la fiabilidad de Sunlight permitirá a los investigadores dominar técnicas de fabricación de hidrógeno que puedan ser imitadas y ampliadas utilizando nuestro sol. Los expertos creen que, con el apoyo de científicos de todo el mundo, podríamos vivir en un mundo alimentado con hidrógeno en la próxima década. En el futuro, los investigadores alemanes también esperan utilizar Sunlight para probar la durabilidad del material de las naves espaciales y el equipo cuando se someten a la radiación solar intensa. Esta investigación ayudará a los astrónomos tremendamente en su búsqueda de explorar nuevos mundos más allá de la Tierra. Bien, esta es la noticia y, como ustedes saben, a mí me gusta tenerles informados. ¿Qué opina usted sobre este nuevo invento creado por Alemania? Bien, amigos, esta es la noticia de actualidad, ya que en nuestro canal también hablamos de cosas de actualidad y, sin nada más, como digo siempre, espero que le haya gustado esta noticia y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en OrigenX. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!